¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el título, Europa, geopolítica, geostrategia. Lo que ocurre al otro lado de nuestras fronteras. Me ha hecho mucha ilusión venir aquí, porque este tema me apasiona y me hace mucha ilusión compartirlo con vosotros y que cuando salgáis por esa puerta, pues que comprendáis un poquito mejor las claves de lo que pasa al otro lado de nuestras fronteras. Yo sé que tenéis un perfil muy variado y os he mandado que leyerais un documento, que no sé si lo habéis hecho, si os ha interesado, si han surgido dudas. También un tema de noticias de actualidad. Imagino que Crimea habrá sido lo más importante. Todo eso lo vamos a ver. Como lo he planteado es, primero una introducción para saber el recorrido de por qué estamos como estamos. Y luego una paradita de por qué Europa se plantea una política exterior. Y luego la segunda parte, vamos a ir analizando una serie de conflictos. No están todos los que son, pero bueno, sí los más relevantes que afectan a la realidad europea. Primera parte, vamos a ver qué es geostrategia. Definición de geopolítica. Cambios en el mapa del mundo. Nuevos escenarios. Todo esto se va a mezclar. Esto es como la guerra. La guerra, el plan de batalla, solo duran los cinco primeros minutos de la batalla. Luego ya se acabó, porque todo cambia. Entonces, vamos a ver todo esto. Quizás un poquito desordenado, pero al final vais a ver que todo tiene sentido. Luego las fronteras de Europa. El Sahel, la frontera sur de Europa. ¿Qué pasa en el Mediterráneo? ¿Os suena la primavera árabe? Bien. El norte de África. ¿Qué pasa con Turquía? ¿Qué ocurre con Rusia? El tema de la inmigración. Luego nuestros intereses. Las nuevas fronteras. Vamos a ver un mapa de conflictos. Vamos a entender por qué surgen esos conflictos. Por qué nos afectan. Por qué nuestras tropas están a 10.000 kilómetros. Europa, la influencia política, influencia económica, recursos energéticos. Importantísimo. ¿Por qué surge la pesca? Luego las nuevas realidades de tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio. ¿Por qué es importante? Y luego una perspectiva de, ¿y mañana qué? Es lo que os voy a intentar transmitir. Yo sé que no se ven muy bien a lo mejor las imágenes. Os he traído, como es una hora esta de la siesta, un poco complicada para un contenido teórico, vamos a ver pequeños vídeos. Sobre todo en la segunda parte. Muy cortitos, que ilustran muy bien todo esto. Vale, ¿y nos van a acompañar en el viaje? Pues geostrategia y geopolítica. ¿Vale? Entonces, vamos a ver así la realidad. Eso es Europa, ahí estamos nosotros y vamos a ver qué es lo que ocurre en nuestras fronteras. Bien, definición de geopolítica. ¿Habéis trabajado alguna vez con este concepto? ¿Lo habéis estudiado? ¿Cayó alguna vez en un examen? ¿Alguien ha leído algo de esto? ¿Os suena? ¿No? ¿Queréis saberlo? Sí. Venga, muy fácil. Geopolítica. Estudia la influencia de las grandes masas continentales. ¿Qué es eso? Europa, África, Asia, América. ¿Vale? Eurasia, Oriente Medio. ¿Vale? El dominio de los espacios, los accesos y las rutas. Fundamental. ¿Vale? ¿Qué ocurre en el Mar Rojo? ¿Os suena? ¿Los petroleros? El petróleo, Oriente Medio. ¿Vale? ¿Por qué es tan importante el canal de Suez? ¿Por qué es estratégico el canal de Panamá? ¿Vale? ¿Por qué hay piratas en el Mar Índico? Todo esto lo vamos a ver. La relación internacional de los estados. La integración económica en un espacio plurinacional. El euro, por ejemplo. Otra integración económica en el sur de América. ¿La conocéis? Mercosur. ¿Vale? Mercosur. El NAFTA. ¿Sabéis lo que es el NAFTA? ¿Quién lo sabe? Venga, sin miedo, aunque os equivoquéis. Da igual. NAFTA. Muy bien. Muy bien. ¿Vale? Es un tratado comercial. Bueno. Ya vamos a ver. ¿Y por qué México, Canadá, Estados Unidos? ¿No? Vamos a ver. Eso irá saliendo. Queda un poquito lejos de Europa, pero es interesante. La integración física de una región, Europa. ¿Vale? Con nuestro pasaporte podemos viajar. Todo conflicto tiene unos antecedentes históricos, fundamental. ¿Vale? Donde se encuentran algunas de las claves que nos facilitan su comprensión y el camino para la solución. ¿Vale? Típico ejemplo, Palestina. ¿Vale? Lo que ocurre en Palestina no se entiende sin la historia. ¿Vale? Todos los conflictos que vemos, que habéis visto en el periódico, que vais a ver mañana, pasado mañana, conflictos en el cine. Aquí se trae una serie de películas, que luego os voy a decir por qué. Tiene un contenido histórico. ¿Vale? Y en esa historia está parte de la solución. Los que habéis oído la noticia de Crimea. ¿Vale? ¿Os suena esto que se estoy diciendo? ¿No? En Ucrania. ¿Qué pasó en Ucrania? Rusia. Un tal Stalin. ¿Qué hizo ahí? ¿Vale? Si vamos rebobinando la película, vamos a entender por qué hay minorías de población rusa en muchos sitios. ¿Y qué pasa con eso? ¿Por qué eso es un conflicto? ¿Vale? Bien. Todo se produce en un espacio geopolítico. Geografía física, humana, economía, realidades sociopolíticas, ideologías, tecnología. ¿Vale? Ahora por aquí. ¿Por qué un análisis geopolítico? ¿Por qué hemos titulado esta conferencia como un análisis geopolítico? Pues aquí están las claves. ¿Vale? La mayor parte de los conflictos requiere un análisis geopolítico para su correcta comprensión. ¿Vale? Vamos a entender qué ocurre aquí. ¿Vale? Mirar. ¿Y qué tipos de conflictos pueden ser? Conflictos de carácter transnacional. ¿Vale? Que superan fronteras como el Shagel. Shagel significa la marca. Luego lo vais a ver en un mapa. Es la marca. ¿Vale? Que va, por así decirlo, desde Marruecos hasta Egipto. ¿Vale? Todo de esa parte. El Kurdistán. El Kurdistán es, o sea, los kurdos. Bueno, pues allá donde ahí están los kurdos parece que hay un problema. ¿Por qué? Porque afecta a Turquía, Siria, Irak, Irán, Armenia. ¿Vale? O bien de un único país. Chipre. ¿Vale? En Chipre hay un conflicto muy serio entre Turquía y Grecia. ¿Vale? Por eso Turquía no va a entrar en la Unión Europea. Porque si uno de sus miembros se opone, no entra. ¿Quién se opone? Grecia. También hay otros factores. ¿Vale? Potencias externas que actúan a través de alguna de las partes del conflicto. ¿Vale? Potencias externas. ¿Qué intervienen? Por ejemplo, Siria y Arebe Saudí. Lo que está ocurriendo en Siria no se entiende sin esta perspectiva. Siria es un drama, pero se cumple con esto. ¿Vale? Conflictos que enfrentan a varios países. Como sucede con las reclamaciones de soberanía de China, Filipinas, Vietnam. En dos archipiélagos. ¿Vale? En el mar de China hay un problema muy serio. Hay una serie de islas que debajo de esas islas que hay, ¿qué puede haber? ¿Playas bonitas o petróleo? Claro, petróleo. ¿Vale? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que China dice, no, 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 mi frontera llega hasta aquí. Y lo pone de color rojo. Y Japón dice, no, 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 mi frontera llega hasta aquí. Y es color azul. Y ya se cruzan. Y el otro dice, no, el mío es verde. Entonces, hay un conflicto de soberanía de saber de quiénes son esas islas. ¿Vale? Entonces, por eso no es casualidad que Estados Unidos haga maniobras militares por esa zona. ¿Vale? Esto lo vamos a ver, esto lo vais a ver vosotros. ¿Vale? En un futuro cercano. Siguiente. Conflictos locales que afectan a toda una región. Por ejemplo, Líbano, Israel, Palestina. Afectan a toda una región. ¿Vale? Bien. Siguiente. Vale. Geopolítica es poder. Poder no es una ONG, no es el mundo feliz, no es el mundo que habíamos pensado cuando hemos salido de ahí fuera, ¿vale? Es la relación de poder de las grandes potencias. Y así se mueve el mundo. Por más palomitas de la paz que lancemos, siempre va a haber conflictos. ¿Vale? No es que deseemos los conflictos. ¿Vale? Pero es como decir que por más policías que pongamos, algún día nos atracarán. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Vale? Entonces, esto es así. La geopolítica del poder. Y hoy, si viéramos el mundo como un tablero mundial, la partida se juega entre tres jugadores. Europa, Estados Unidos y Asia. Son los tres grandes focos geopolíticos. No se va a entender grandes cuestiones internacionales si no se pasa por aquí. ¿Vale? Y os he traído un clásico que se llama El gran tablero mundial. ¿Vale? De un nombre impronunciable que es Stisniew Brzezinski. ¿Vale? Este tipo es fundamental. A ver, voy sacando libros. Esto no significa que sean los mejores. Pero sí que nos ayudan a entender las claves. En esto es como, bueno, otros ejemplos. Quizás la música o si tenéis alguna afición. Es muy difícil decir cuál es el mejor autor o el mejor compositor o el mejor... Es muy difícil. A uno que le gusta la pintura, yo qué sé. ¿Quién es el mejor pintor? Pues depende de la época, depende... No es cierto. Pero bueno, con esto que os he traído os ayuda. Lo importante es empezar. Quienes os gusten estos temas, lo importante es empezar por un camino y ya iréis ampliando. Luego os daré el libro que os recomiendo que tengáis. ¿Vale? Bien. ¿Qué ocurre con esto? Es un ejemplo muy bueno. Este autor, asesor del presidente norteamericano, Carter, fundador de la Trilateral. ¿Os suena la Comisión Trilateral? Bueno, pues muy importante. Si tenéis Google, ponéis Comisión Trilateral y no os asustéis. Bien. Este hombre dice, quien domina Eurasia, domina el mundo. ¿Os suena un tal Afganistán? Qué interesante, ¿verdad? Vale, pues Pakistán, Irán, ¿vale? El tema de Irán, que es importantísimo. Bueno, y la idea es, ¿por qué, no? ¿Por qué esto? Bueno, pues da una serie de claves. Una de ellas es las fuentes de energía. El gas, el petróleo. Y este autor dice, lo importante no es tener la propiedad de la energía. Lo importante no es que Estados Unidos compre las empresas de energía y sean suyas o vaya con sus empresas. Lo importante es que podamos controlar los accesos. ¿Qué son los accesos? A la energía. El transporte, el grifo, ¿no? Oleoductos, gasoductos, perdón, el paso de petroleros, canal de Suez, ¿vale? Eso es fundamental. Esto lo iremos viendo, pero esta es una de las claves. El dominio de los accesos a la energía. Porque tú podrás tener la energía, pero como el oleoducto pasa por mi país, oh, qué pena, ¿vale? Pues es tanto el tonelada cúbica, como se diga, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis un autor que trata estos temas. A lo largo de toda la sesión, China, Estados Unidos y Europa van a estar dando la vuelta. Por una razón u otra, ¿vale? Insisto en que este tema lo vamos a pivotar sobre Europa, ¿vale? O sea, no vamos a hacer un análisis geopolítico de Estados Unidos, ni de África, ni de China, ni de los BRIC, Brasil o incluso Rusia. Vamos a tocarlo, ¿vale? Pero el eje es qué ocurre con Europa. Vale, y ahora, ¿qué es la geostrategia? ¿Hemos visto geopolítica? ¿Alguna duda con geopolítica? Más o menos lo entendéis, ¿vale? Si hacéis la chuleta, para geopolítica se viva la palabra poder, ¿vale? La gestión del poder. Bien, geostrategia. Y geostrategia ya es el arte de todo lo que hemos hablado, ¿vale? Vamos a leer este parrafito. Arte de evaluar los límites y las oportunidades vinculadas al territorio y de reaccionar sobre la base de un cálculo racional y coherente de los objetivos a largo plazo. Subrayado, largo plazo. Y los medios para alcanzarlo, ¿vale? Es decir, yo necesito energía, no tengo energía, ¿cómo puedo hacer para abastecerme de energía? Tengo unos medios, ¿vale? A mi alcance. Quiero asegurar mi salida al mar. ¿Dónde tiene Rusia una salida al mar? ¿En Sebast? Sebastopol. ¿Dónde tiene Inglaterra un control de una salida al mar? Gibraltar. Y no se van a ir nunca, ¿vale? Entonces, que lo tengamos muy claro, ¿vale? Si yo tengo Gibraltar, domino la entrada y salida del Mediterráneo. ¿Os suena la base de rota? Para Estados Unidos, la base de rota es fundamental, ¿vale? Porque es el punto de abastecimiento y el punto donde está su flota en el Mediterráneo y el paso con el Atlántico, ¿vale? O sea, la base no es porque nos hace ilusión estar en España y porque hace sol y tiene unas playas muy bonitas. Y además es barato. La base es porque necesitamos un sitio donde repostar, donde estar, donde planificar, ¿vale? Lo mismo pasa, hemos hablado de Sebastopol, lo mismo pasa con Rusia en Siria, ¿vale? Rusia tiene otra base importantísima en Siria. ¿Creéis que Rusia se va a ir de Siria? No, es evidente que no, ¿vale? Bien, la evolución tecnológica, económica, social, cultural, filosófica, implica una geopolítica más amplia y una concepción de la geoestrategia más modesta. Es decir, hoy no podemos entender el mundo si solo analizamos Europa, si solo analizo la civilización occidental. No puedo entender el mundo si solo analizo China o la forma de pensar de los chinos, ¿no es cierto? Necesito ampliarlo. ¿De qué va esto, vale? Lo mismo en África. Entonces, hace falta una geopolítica mucho más amplia, ¿vale? Pero también una geoestrategia más moderna. Ya no funciona el yo soy el que domina en el mundo como potencia unipolar, que es, o era Estados Unidos. Eso ya no funciona. Bueno, la Guerra Fría, la habéis estudiado todos, ¿no es cierto? ¿Qué dos grandes potencias había en la Guerra Fría? Muy bien, la URSS y Estados Unidos. Bueno, pacto de... O sea, sería Estados Unidos-Rusia, URSS-Estados Unidos, OTAN-Pacto de Varsovia. ¿Vale? Ese esquema ya no existe, ¿vale? Heredamos ciertas inercias, ¿vale? Pero ese esquema ya se acabó. Entonces, hace falta una geoestrategia que, bueno, pues por lo menos vamos a ir a cumplir nuestros objetivos de una forma más modesta, ¿vale? Y aquí tres conceptos muy importantes. Globalización, interdependencia, control. Estamos en un mundo globalizado, para lo bueno y para lo malo. Tendencias culturales, modas, valores, amenazas, riesgos. Todo se globaliza. ¿Habéis estudiado economía? ¿Estáis empresas? El famoso dicho de el vuelo de una mariposa en un extremo del mundo lleva a que en el otro extremo llega un tsunami. Pues eso es verdad. Eso es verdad. Y quienes estudiáis finanzas, tenemos el efecto samba, el efecto tequila, ¿vale? Lo que pasó en el extremo oriente con la caída de la libra. Es decir, que una subida de bolsa en un sitio puede afectar radicalmente. Bueno, esto es un lío, ¿vale? Entonces, pero está todo interrelacionado. Interdependencia, no solo de relación, sino de dependencia. Como me vaya mal a 10.000 kilómetros, perdón, si tengo problemas a 10.000 kilómetros, me va a afectar. Necesito solucionar lo que hay ahí. Está todo relacionado. No da igual, ¿vale? Hay una visión muy torpe, ¿no? Bueno, pues que se maten, ¿no? Que bueno, que... ¿Por qué el conflicto de Israel nos afecta? ¿Qué pasa con Rusia y Ucrania? ¿Cómo que no me amplías el contrato con Sebastopol? ¿Cómo que quieres que entrar en la OTAN? ¿Cómo que te vas...? Son como dos novias, ¿no? Ucrania tiene dos novias, la rusa y la europea. Rusia tiene celos porque se va con Europa. Dice, pero bueno, ¿esto qué es? No, no. ¿Y qué pasa? Pues como no... O sea, por las buenas o por las malas. Pero tú con... O sea, tú te podrás ir con Europa si quieres, pero lo mío, que es Crimea, se queda conmigo. Y esto luego lo veremos, ¿vale? Siguiente. Vale, ahora vamos a hacer un breve recorrido histórico. Muy breve. Pero todo esto lo vamos a ir viendo. Hoy Europa es una potencia global, como hemos visto. Vamos a ver el por qué. Vale, empezamos. Vale, siglo XX, viejos conflictos, nuevas fronteras. ¿Qué grandes conflictos en Europa ocurren en el siglo XX? La primera, Irán. Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Vale, vale, entonces, guerras espantosas, horribles. Parecía que el hombre, pues, con su desarrollo, su técnica y su ciencia, pues todo iba bien. Y, bueno, pues, lo que se cree en filosofía se pone en práctica, ¿no? Entonces, pues al final tenemos este horror. Nunca ha habido tantas muertes como en el siglo XX. Nunca, ¿vale? Estos viejos conflictos generan nuevas fronteras. Entonces, ¿qué frontera vuela por los aires después de la Primera Guerra Mundial? El imperio austrohúngaro, fundamental, ¿vale? ¿Qué ocurre con la Segunda Guerra Mundial? ¿Vale? Pues, si alguien, si conocéis de cerca la historia de Polonia, Polonia ha sido una nación que ha sufrido todos estos conflictos, ¿vale? Polonia tiene la mala suerte de que es plana. Como no hay montañas, pues, se invade muy fácil. Es verdad. Y al lado tiene Alemania y al otro lado tiene Rusia. ¿Vale? Entonces, pues, es horrible. ¿Vale? Entonces, bueno, todos los conflictos que vamos a ir a... Esto va a afectar ahora, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, se transforma el mapa, no solo europeo, sino también, por ejemplo, en África. ¿Cuándo empieza el proceso de descolonización en África? Bueno, el Imperio Británico, ¿cuándo se le redacta acta de defunción? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Porque pierde qué? La India, muy bien. Acta de defunción. ¿Vale? Se acabó el Imperio Británico. ¿Hubo una gran batalla en la India? No. ¿Vale? Pero poco a poco se fue desmembrando. Y Gandhi, pues, fue esa pequeña cerilla que empieza a prenderlo todo. ¿Vale? Por eso hubo tantos conflictos armados en África, ¿vale? Y luego con la prisión de los dos grandes bloques. Eso es la Guerra de Corea. Y ahora tenemos dos países. ¿Cómo se llaman? Corea del Sur, ¿vale? Todo lo que es Vietnam, Laos, Camboya, todo eso se desdibuja. Allí tenía Francia sus colonias. Las perdió, ¿vale? Eh, bueno, dale. Y el gran icono es este, ¿no? Esto lo transforma todo. La era nuclear. La era nuclear es el momento en que la humanidad, si quiere, se suicida. Esto es así, ¿vale? El botón rojo. Habéis visto películas, videojuegos, historias, novelas, ¿vale? Pero hoy en día es una realidad que hay como, no sé, dos mil y pico cabezas nucleares apuntándose unas a otras. Y es una realidad objetiva que si se aprieta el botón desaparecemos. ¿Os suena Cuba? ¿La crisis de los? Muy bien. Pero antes, ¿por qué pone Cuba? ¿Por qué pone Rusia misiles en Cuba? ¿Qué? ¿Eh? Porque la OTAN los puso en Turquía. Pues que esa peli no está hecha. ¿Vale? Y Turquía es frontera directa con el Pacto de Varsovia. ¿Vale? O sea, escuchamos más una versión. Pero falta escuchar la otra. ¿Vale? Frontera Europea. El Muro de Berlín. ¿Vale? A ver, esto es importante. Un muro. ¿Alguien ha visto el Muro de Berlín? Había por aquí un alemán. Un muro. O sea, no sé si tú nos puedes decir algo, pero edificar un muro. O sea, es la imagen más gráfica de una frontera, una rivalidad y un... A mí me parece un drama, ¿no? Muro que cruza casas. O sea, no es que respete el urbanismo. El parque, bueno, este edificio que parece bonito. O sea, es línea recta. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto me parece un icono, ¿no? Disuasión nuclear. Acordaros con la imagen de la bomba atómica. Si tú tienes 100 cabezas nucleares, yo voy a tener 500. Pues entonces yo 1.000. Bueno, pues yo 2.000. Ya no me caben. ¿Ahora qué hacemos? Pues en los submarinos. ¿Vale? Esto es muy fuerte. Porque hay que mantenerlo, hay que desarrollarlo, hay que pagar investigación y es un dineral. ¿Vale? Es una apuesta política definitiva. ¿Vale? Disuasión nuclear significa eso. ¿Alguien tiene perro? El perro cuando se enfada antes de morder, ¿qué hace? Enseña los dientes. ¿Vale? Pues estos son nuestros dientes. Descolonización. Nuevas fronteras y conflictos. Lo vamos a ver cuando abordemos el conflicto del Sahel, el norte de África. Fronteras que son líneas rectas. Imaginaros ahí la base histórica, ¿no? Que se ha hecho para hacer esa frontera, línea recta. Fijaros que donde hay líneas rectas hay conflictos. ¿Vale? Salvo en Estados Unidos. Pero no falla, ¿no? Allá donde hay una línea recta, pues conflicto asegurado. La ONU, nuevo orden mundial. Lo vamos a ver luego. ¿Vale? ¿Por qué la ONU genera un nuevo orden mundial? Integración europea. La CECA, la vamos a ver. La Comisión, la Comunidad Económica Europea y la Unión Europea. Esto es un hito en la historia. Muy importante. Y aquí somos todos protagonistas. Vale. Este mapa es muy importante. ¿Vale? Porque es la... Siguiente. La Comunidad Económica del Carbonio y del Acero. Como materia prima fundamental. Y donde había grandes masas de producción de carbono y acero, había conflictos. Va a ser la siguiente. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? La Segunda Guerra Mundial, hay una voluntad de paz duradera. Nos hemos pegado entre Francia y Alemania cada 15 años. Ya no podemos más. Vamos a sentarnos. Y a ver si esto lo podemos solucionar. ¿Vale? Sirve para la reconstrucción de Francia y Alemania. Hay un acercamiento para evitar disputas. Mejor nos pegamos en una reunión antes que pegarnos con dos ejércitos. Uso y disfrute de las zonas del SAR y del RUR. Lo vamos a ver en la siguiente ponencia. Que es donde están las grandes masas de materia prima, de mineral. Y necesidad de poner orden por parte de una institución supranacional. Nosotros nos vamos a matar a palos. Vamos a hacer una... Vamos a organizar una realidad que sea exterior a nosotros y que nos pueda controlar. Luego vamos a ver los sujetos humanos que hicieron esto, que es importantísimo. Vale, esto se crea en 1950. ¿Cuándo termina la Segunda Guerra Mundial? En el 45. Cinco años. Lo cual no está mal. Regula el sector del carbón y del acero. En los estados miembros. Ya no solo es Francia y Alemania. Luego lo vamos a ver. Hay una serie de estados. Y ese es el origen de la Unión Europea. ¿Vale? Protagonistas. Robert Schumann. ¿Os suena? ¿Os lo han comentado? Jean Monnet. Konrad Adenauer. Y faltaría otro que es de Gasperi. Esto es muy bonito, esta historia. Tratado de Roma. Siete años más tarde. ¿Vale? La Europa de los seis. Y ya sería Francia. Alemania Occidental. Porque la oriental... ¿Qué le pasó? Se lo quedó tal. Se lo repartieron. Italia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos. Aquí tenéis la zona del Rur. ¿Lo veis bien? La zona del Rur. Siguiente. El Sarre. Y aquí tenéis los cuatro personajes. Los cuatro personajes. Esto me parece muy bonito porque en la resolución de conflictos el factor humano es clave. ¿Dónde nace Robert Schumann? Pues Robert Schumann tiene un conflicto de pasaportes. Porque nace en un sitio, lo invade Alemania, se tiene que cambiar. Luego lo invade Francia, se lo tiene que cambiar. Y luego vuelve al revés. Entonces, él, esa ciudad de Metz, encarna esa gran contradicción europea. Konrad Adenauer fue alcalde de una ciudad muy importante alemana que la vio destruir. Sufrió la Segunda Guerra Mundial. Y lo mismo Jean Monnet y de Gasperi. Los cuatro, además, se da la circunstancia de que eran cuatro grandes cristianos. De hecho, uno de ellos está en proceso de beatificación. Y esto es fundamental. Porque por lo menos nos vamos a sentar en una mesa y no nos vamos a matar. Si veis la historia de Francia y Alemania en el siglo XX y en el siglo XIX, es enorme la cantidad de conflictos y enfrentamientos que tienen. No solo con Napoleón. Por eso, en la resolución de conflictos, lo primero es ver el factor humano con el que podemos trabajar. ¿Habéis visto la película Invictus? Ahí se ve muy bien. Está recomendado. Se ve, ¿vale? Venga, siguiente. Ay, esperándose. Y de fondo, la amenaza soviética. La amenaza soviética no es un cuento de brujas. ¿Vale? A mí me parece, la historia del comunismo, la sigo de cerca, me parece apasionante. Estados Unidos cree que inventó el marketing. Yo, para mí que es obra maestra del Partido Comunista. Y me parece una historia apasionante y terrible, ¿no? Pero lo que fue la expansión mundial del comunismo es asombroso. Asombroso. ¿Vale? Entonces, era una amenaza muy seria. O sea, Stalin lo tenía muy claro. Y las fichas en ese tablero mundial, Rusia, ¿vale? ¿Os suena la revolución de Mao? Bueno, en China, Camboya, Laos, Vietnam, Cuba, Nicaragua, Guatemala, ¿vale? Pues, era un factor muy importante, ¿vale? Por supuesto, África. Y, bueno, yo creo que eso queda ahí porque es una realidad para entender que es lo que ocurría, ¿vale? Siguiente. Vale. Europa, digamos, tenía una frontera muy clara. ¿Cuál era? El Pacto de Varsovia. Era dos bloques. Y como había dos bloques, había dos potencias. Estados Unidos y Moscú, y Rusia. ¿Vale? Veis que en blanco está Suiza como país neutral, digamoslo así. Irlanda también se mantuvo al margen, ¿vale? La historia de Suiza es muy... ¿Hay aquí algún suizo? Bueno, es muy compleja, ¿vale? ¡Ay, espera, espera! ¿Lo veis bien? ¿Veis el circulito que se ha abierto ahí? Crimea. Y ahora vais a ver otro circulito, si se ve bien. Dale, dale, dale. ¿Lo veis ahí? ¿Dónde está ese circulito? Muy bien, ¿vale? La antigua Yugoslavia. ¿Os suena la guerra de Bosnia? Cuando se hunde el muro de Berlín, nadie imaginaba que iba a haber un genocidio ahí. Y unas guerras terribles. Nadie. Nadie. Bueno, nadie pudo prever la caída del muro de Berlín. Ni la hacía con sus 50.000 agentes y sus satélites y todo. Nadie lo previó, ¿vale? Entonces, es el famoso factor X. ¿Qué ocurre para que haya una guerra espantosa dentro de Europa? ¿Alguien ha estado allí, en Croacia? ¿Habéis ido alguno? Todavía hay signos, ¿no es así? Casas con la metralla. Y eso es un conflicto latente muy serio. O sea, está bien vender, ven a Croacia de turismo, qué bonito. Pero latente, latente, ¿vale? Todavía hay unas heridas muy profundas. Cuando veamos el conflicto de los Balcanes, una de las razones es esa. Que viene de la Primera Guerra Mundial. Y cuando veamos lo de Crimea, vais a ver por qué he puesto ese circulito en rojo ahí. Vale, siguiente. Bueno, dale más. Poco a poco, Europa va creciendo, ¿vale? Más miembros. Hoy ya creo que son 28 o 27, no me acuerdo. ¿Cuántos somos? 28. Vale, todos ahí chigando. Fijaros en una reunión de 28. Qué difícil tomar una decisión. Pero bueno. Vale, la clave de la Unión Europea, de todo lo que es, acordaros, esto es muy importante. El eje París-Berlín. Francia es una potencia política, Alemania es una potencia económica. El resto de miembros de la Unión Europea estamos al lado mirando e intentando ponernos de un lado o de otro. ¿Habéis estudiado la realidad de la Unión Europea en vuestras carreras? ¿Habéis ido a Parlamento Europeo de visita? Vale, pues todo lo que ocurre con Europa es un equilibrio entre Francia y Alemania. El resto, miramos. Hace unos años se intentó romper ese equilibrio vía Varsovia-Madrid. Dice, el eje Polonia-España. Pero no salió. Cae el muro de Berlín y los nuevos estados se van ampliando a la Unión Europea. La Unión Europea que ya no tiene la naturaleza original. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Reunir a 28 estados que hablan, no sé, 28 idiomas o 25, con sus 28 intereses, sus 28 contradicciones y sus, no sé, la lista sería muy larga, es muy difícil. Por eso lo vamos a ver cómo la Unión Europea se ha visto incapacitada para solucionar ciertos problemas globales. Luego lo vamos a ver esto. Bueno, y aquí tenemos la caída del muro de Berlín del año 89. Este es un hecho importantísimo. ¿Os acordáis de la crisis de Praga? ¿Qué ocurre en Praga? Año 50 y pico. Tanques en la calle, gente tirando piedrecitas a un tanque. ¿No? ¿Praga? Bueno, pues Praga se pone... Bueno, empieza a salirse un poquito del guión, ¿no? Y Moscú dice que no. Entonces le manda una visita oficial en forma de tanques, muchos tanques. Una fila enorme de tanques que no se había al final, ¿no? Entonces, bueno, pues en Praga tiran piedrecitas y se hacen fotos con flores, pero bueno, al final se hundió esa revuelta, ¿no? Y en Polonia hubo una resistencia con una base cultural y religiosa no violenta que pudo mantenerse, ¿no? Y ahí está la figura de Juan Pablo II, que en geopolítica es fundamental. Vale, vamos a ver... Vale, y ahora vamos a ver la configuración de una potencia global. Vale, entendemos la historia, ¿vale? Lo que ha pasado en los últimos 50 años, 60 años, 70 años, en último siglo. Cómo Europa se ha ido configurando como una potencia global, ¿vale? Y ahora ya vamos a ver... Bueno, vamos a ver a Europa ya actuando con esta potencia. Europa es potencia porque decide, ¿vale? El euro, nadie lo ha dicho. ¿Por qué no habéis dicho el euro? ¿Por qué no? El euro, una moneda. Tenemos una moneda. El dólar, el yen, el euro, la ONU, equilibrio de poderes. La relación Europa-Estados Unidos. Poder versus debilidad. Los Balcanes, el genocidio en casa. La política exterior de seguridad en Europa como actor global. Cambios en el eje geopolítico. Nuestros vecinos van más allá. Esto ahora lo vamos a explicar. Y el panorama de conflictos. Vamos a ver ahora por qué, en qué se nota que Europa es una realidad geopolítica. Y vamos a ir poco a poco ya viendo qué ocurre alrededor de nuestras fronteras. La frontera europea no es Marruecos. Lo es. ¿Vale? No es... Yo qué sé. No sé si Bielorrusia está en Europa o no. ¿Lo entendéis? O sea, sí, es frontera. Vale, hace falta el pasaporte. Pero no lo es. O sea, nuestra gran frontera geopolítica son las otras grandes potencias. Y el pastel nos lo comemos entre los tres. Y ya veremos quién se lleva el trozo más grande. Y quién pincha y quién corta. Tres escenarios. Tres mesas de negociación. Tres direcciones postales que hay que tener en el móvil. ¿Vale? Por así decirlo. Tres cosas en las cuales tengo que pensar si tengo que hacer un análisis de conflictos mundiales. Súper importante. ¿Vale? Es como en un coche si falta el agua, el aceite o la gasolina. No, no, no. Es que son los tres. Necesitas el agua, el aceite y la gasolina. Si no, el coche no funciona. Bien. Y esto recuerda la imagen del tablero mundial. Vamos a ver. Lo primero. La Unión Europea. Tres ejes. Francia, Alemania, Reino Unido. ¿Qué le pasa a Reino Unido? Que no está en el euro. Muy bien. Pero está en la Unión Europea. Pincha, pero corta, corta, pero pincha. Está, pero no está. ¿Vale? Entonces, en función de sus intereses, es una de esas. Los de las islas son así. ¿Vale? Entonces, bueno, dice que no al euro, pero estoy dentro. No estoy, pero estoy. ¿Vale? Entonces, todo lo que se va a mover en la Unión Europea, habrá que hacer referencia a los intereses de estos tres señores. Francia, potencia política. Francia, potencia nuclear. Reino Unido, ¿vale? Influencia financiera, más que política. Reino Unido, potencia nuclear. ¿Vale? Alemania, potencia económica. Potencia industrial. En Europa, los tres ejércitos más importantes son estos tres. Alemania no lo dice, pero lo tiene. Tiene unas industrias de primera división a nivel mundial. Luego veremos un poquito el tema de la defensa y por qué va a aparecer siempre en los temas que vamos a ir planteando de las fronteras. Entonces, en la Unión Europea, como Francia es Francia, y si no, pues no juego y me enfado, también es obligatorio el francés. Y en la OTAN, como Francia es Francia y si no me enfado, hay dos lenguas oficiales que son el inglés y el francés. ¿Vale? Pero si vemos en los presupuestos, el presupuesto de Estados Unidos en la OTAN sería como toda esta habitación y el francés sería como esa mesita. Pero necesito a París. Necesitamos a París. ¿Vale? Bien. Segundo. ¿Qué es lo segundo? No. La ONU. ¿Qué está el Consejo de Seguridad? Luego lo vamos a ver. ¿Vale? Sí. La ONU es, la segunda imagen es la ONU, ¿vale? La Asamblea Plenaria. Ahí está todo el mundo. Y los cinco grandes. Los cinco grandes, efectivamente, luego lo vamos a ver en más profundidad. Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Por lo tanto, Estados Unidos va punto a uno, Rusia va con uno, China con uno, Francia ya va en dos y Reino Unido en dos. Es decir, está en dos. Hemos dicho, en las dos mesas esas importantes. ¿Vale? Es el orden mundial que sale de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, estamos todos locos, nos matamos todos. Esto es un desastre, cambio de fronteras. Entonces, son los cinco grandes. Son los cinco que han ganado la jugada. ¿Vale? Tienen que estar para que haya equilibrio. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Lo de equilibrio es súper importante. ¿Vale? Porque esta realidad es totalmente desequilibrada. Esto es un desastre. Entonces, es un equilibrio. ¿Hacís surf? ¿Surf? ¿Surf? ¿Vale? El mar es bonito hacer surf, pero cuando hay olas es imposible. ¿Vale? Entonces, qué difícil es el equilibrio, ¿no? Bueno, muy importante. Pero luego vamos a ver esto porque me interesa muchísimo. La legitimidad para solucionar un conflicto. ¿Qué parrafito pone en el documento? Resolución aprobada por? ¿Por las? ¿Sí? ¡Exacto! Podemos ir a la guerra si me firman el papel. ¿Vale? Zapatero. Irak. ¿Por qué se va? Porque dice, tío, esto no está firmado por la ONU. ¿No es cierto? Sí que estaba. Pero bueno, da igual. A ver qué reacciones. Lo siento. ¿Vale? ¿Por qué vamos a Afganistán? Que está más lejos. Nos cuesta mucho más y es más peligroso. Porque tenemos el papelito. Y hay que pedir perdón, entre comillas, por haber dejado Irak. ¿Vale? Luego lo vamos a ver. Entonces, es muy importante la legitimidad a la hora de solucionar los conflictos. Que van a configurar fronteras. Esa legitimidad me la da eso. Que se llama la ONU. Por eso, cuando hay un conflicto, ¿y qué dice la ONU? ¿Qué pasa en la ONU? ¿Qué? ¿Vale? Siguiente. La tercera foto. ¿Qué es? La OTAN. Muy bien. La OTAN. Organización política y militar. No es una organización militar. Es una organización político-militar. ¿Vale? Luego veremos quién está en la OTAN. Pero aquí el que pivota es el que paga. Estados Unidos. El interés geoestratégico de Estados Unidos es una presencia en Europa para contener el pacto de Varsovia. Y si no hay pacto de Varsovia, ¿qué pasa? O sea, yo hago la OTAN porque el otro ha hecho el pacto de Varsovia. Acordaros que tiene 2.000 cabezas nucleares apuntándome hacia mí. Si ya no hay pacto de Varsovia, me toca reinventar. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Lo entendéis? Cuando se cae el muro de Berlín, desaparece la URSS y se evapora el pacto de Varsovia, la OTAN, que es un monstruo mundial, monstruo en cuanto tamaño, recursos, presupuesto, personal, es la pasada. Es como la Liga Española, están los mejores del mundo, ¿no es cierto? Bueno, pues, ¿y qué hacemos? O sea, se cierran la puerta, se reúnen y ahora, ¿qué hacemos? Si no tenemos a los rusos, ¿qué pintan 80 divisiones de tanques en las fronteras? ¿No? Pues me tengo que reinventar y que surgen las nuevas amenazas. Es decir, vale, el pacto de Varsovia se me ha hundido, me tengo que reinventar, tengo que redefinirme y lo que diré es, bueno, yo estoy aquí para intentar abordar ciertos riesgos y amenazas. ¿Vale? Luego lo veremos. Pero esto es muy importante, ¿lo entendéis? Lo de reinventarse. Es fundamental, de verdad. Vale, entonces, a la hora de, como resumen, a la hora de intentar solucionar un conflicto, abordarlo, bla, 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 solucionarlo, estas tres mesas de negociación. Vamos a lo siguiente. Aquí, por aquí está España, por ahí metida. Vale, y esto es el resumen de todo. Es el Consejo de Seguridad. Estos son los cinco grandes. La ONU no va a hacer nada sin el voto favorable de estos cinco. Hay ciento ochenta y pico países, me parece. Bueno, pues qué bien que habéis venido. Gracias por venir a la fiesta. Oh, qué pena, no hay tarta para vosotros. ¿Vale? Entonces, por eso decirlo, en la foto solo salimos cinco. Por favor, apartaros. Los regalos son para los cinco. Y aquí, por ejemplo, ¿qué país no está? Que diréis, joder, sí es súper importante. ¿Cómo no está aquí? Alemania. Oh, qué pena. No haber perdido. ¿Qué más? Brasil. Fundamental. ¿Vale? La India. ¿Alguien ha ido a la India? Apasionante, ¿no? La India es apasionante. Bueno, mi abuela fue once veces. Sí, sí. La India. ¿Cómo no está la India? ¿Vale? Bueno. ¿Qué está ocurriendo con este esquema? Este esquema era óptimo. Funcionaba para la Guerra Fría. Ahora el escenario ha cambiado. ¿Os suenan los BRICS? ¿Vale? Los BRICS tienen una naturaleza más económica, pero tiene sentido. Brasil, Rusia, India y China. ¿Vale? El motivo es más, el argumento es más económico, ¿vale? Pero puede funcionar. Es decir, hay unas potencias emergentes que están también llamando a la puerta donde estos cinco están rondidos. Y dicen, yo quiero estar sentado ahí. Porque yo empiezo a ser un actor geoestratégico regional, no global. Brasil va a ser la gran potencia, ¿vale? Del cono sur americano. Van a querer sentarse ahí. ¿Lo entendéis? Por eso piden que se reconfigure la ONU. Y esto ya es súper delicado. Súper delicado. Siguiente. Vale. El Consejo de Seguridad. ¿Os suena el Consejo de Seguridad? Bien. Están estos cinco. La ONU necesita estas cinco llaves. Es como las películas de las guerras nucleares, que hace falta dos llaves para activar el misil. ¿Has visto películas de esas? ¿Vale? Lo siento, cinco llaves. Si no hay esas cinco llaves, no funciona el coche. No funciona el sistema. ¿Vale? Entonces, de ahí la importancia de los vetos. Cuando mejor funciona la resolución de un conflicto, es cuando estos cinco han dicho que sí. Hay buen rollo. Y venga, vamos todos juntos. Por ejemplo, en Somalia. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los cinco dicen? Porque vale ya de tocar mis barquitos. O sea, piratas no. O sea, para ver una peli sí, pero ya. Ya. O sea, no. ¿Vale? Luego lo vamos a ver. Se acabó el pirateo. De día o de noche. ¿Vale? Pero mi barquito no lo tocas. Entonces, lo que ocurre es que el barco de España sí, pero el barco de Rusia no. Luego veremos el por qué. ¿Vale? Y a unos se les puede secuestrar y a otros no. ¿Por qué? Porque pagan. ¿Vale? Entonces, esa es la clave. Venga. Entonces, siguiente. Aquí tenéis una imagen. Ese es el Consejo de Seguridad. Crimea. ¿Qué dice el Consejo de Seguridad? ¿Qué dice? ¿Vale? Ucrania. ¿Qué más conflicto? En la prensa, ¿qué más habéis visto? ¿Algo más? Siria. ¿Siria? Sí. Un horror. Lo vamos a ver. ¿Qué dice el Consejo de Seguridad? Líbano. ¿Vale? Venga. Siguiente. Vale. Las cinco potencias tienen armamento nuclear. No energía nuclear. Armamento nuclear. Disuasión. ¿Os acordáis? Los dientes del perro. Siguiente. Vale. Estos cinco. Dale más. Y en Europa son Reino Unido. La siguiente. Y Francia. ¿Vale? Ahí están. Preparados. Los misiles están preparados y apuntados. Esto es muy serio. O sea, cada ciudad tiene asignada un regalito. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Esto es así. Entonces, Irán quiere esto también. ¿Y a quién lo va a apuntar Irán? A Israel. ¿Y Pakistán? A la India. ¿Y la India? A Pakistán. ¿Vale? Pero aquí esto es muy serio. ¿Vale? O sea, estos son de medio alcance, pero los de largo alcance te sobrepasan un continente. Y esto es muy delicado. Por eso es tan importante el desarrollo de la industria de defensa. Y por eso es tan importante para estos países el desarrollo de la industria de defensa con las últimas capacidades. Porque, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que yo inventé este misil en los años 70. Pero es que hoy me los derriban todos. Y lo que hay que inventar es el señal amigo-enemigo. ¿Alguien está estudiando aeronáutica? ¿Vale? Bueno, hay una especialidad que va de esto. Es decir, aquí me meto un poquito más en películas, pero yo creo que es interesante. Por ejemplo, si dos cazas de combate se enfrentan. Imagínate, yo soy un caza. ¿Vale? Y aquí hay otro. Yo sé que me está apuntando y sé que me ha lanzado una cosita. Que se está acercando a mucha velocidad. ¿Vale? Esa cosita es un misil. ¿Vale? Pues ya está inventado el que esa cosita, tú te creas que es un misil, porque en tu radar te aparece que es un misil. Pero no te ha lanzado nada. ¿Y yo qué voy a hacer? Lanzar las contramedidas para ese misil que me está persiguiendo. ¿No es cierto? Y cuando haya lanzado mis contramedidas, de repente veo en el radar que viene la misma cosita hacia mí. Y es el misil de verdad. Esto es una faena. ¿No es cierto? Ese famoso amigo enemigo. Pues ya está inventado el que a su vez, para que el que a su vez, ¿vale? Esto es un lío. Se llaman capacidades. Capacidades. ¿Os suena la guerra de las galaxias? No digo la peli. Lo que hace Reagan, la guerra de las galaxias. ¿Os suena? Muy fácil. Estos misiles son enormes. Puede ser más grande que esta habitación. Y te cruzan continentes enteros. ¿Vale? Cuando van por el cielo, el satélite lo detecta. ¿Vale? Y lo puede derribar lanzando otro cohete. ¿Os suena el escudo antimisiles? El escudo antimisil. ¡Ay, qué pena que no he traído un vídeo! Se me ha olvidado. Bueno, está súper bien explicado. Pero va de eso. Es decir, los iraníes nos lanzan un misil, se detecta, y rápidamente, desde diferentes puntos de Europa, ¿qué casualidad? Polonia, España, también Turquía, Rumanía, es decir, van haciendo como un escudo, se detecta, y desde cualquier punto se le puede lanzar. Y en el aire lo derribamos. La innovación en este aspecto es tan asombrosa que cómo es posible que eso se pueda dar en apenas dos minutos. ¿Vale? Pero está hecho. Y en España tenemos el mejor sistema del mundo para eso. ¿Vale? Se llama el sistema Aegis. ¿Os suena la fragata F100? ¿Os suenan las fragatas? España, apuntadlo, que esto cae en el examen, tenemos las mejores fragatas del mundo. ¿Vale? Es así. Y tecnología española. Y esto lo contempla. Bueno, os he contado una letra, pero para que veáis por qué es tan importante las capacidades militares y por qué la industria de defensa no se habla mucho, pero la hoja de ruta internacional en los grandes, en las mesas donde se debaten estas cosas es muy importante. ¿Cómo se explica que Estados Unidos haya bajado el presupuesto a militares en la semana? Claro, un drama. Señal de peligro. Eso es muy serio. Europa, lo mismo. Luego lo vamos a ver. Es muy serio. ¿Vale? Esto lo habéis entendido. Las capacidades. Súper importante. ¿Vale? Yo a lo mejor me emociono con esto y digo cosas que nos suenan un poco a chino, pero cuando tratáis de los temas en profundidad, dais con esto. Es como... ¿Alguien estudia geología? Ingeniería. Ingeniería. ¿Todos sois de letras? Los minerales raros. ¿Te suenan? Las tierras raras. Tierras raras, claro, porque son raras, pero son súper codiciosos. El coltán. ¿Te suena el coltán? El Congo. Follón en el Congo. ¿Vale? O sea, aquí esto es lo mismo. Tierras raras. ¿Dónde están? Porque sin tierras raras nuestro móvil no funciona. Por ahí van los tiros. Sin tierras raras los conectores micro, ¿cómo se llama? Electromagnéticos. Esa cosa pequeñita con puntitos cuando abrimos los móviles y los ordenadores, los conductores. Eso viene de ahí. ¿Vale? Sin tierra rara no tienes conductor. Sin conductor no tienes tecnología. Y sin tecnología no juegas en la Primera Liga. Por eso esa tierra rara la quiero. ¿Cuánto cuesta? ¿Vale? ¿Lo entendéis? Bien. Siguiente. Europa, debilidad geopolítica. Hemos visto la cara bonita de Europa. y aquí vamos a ver un auténtico drama. ¿Vale? Esto es un escándalo. Esto es un horror. ¿Vale? Incapacidad manifiesta de los estados miembros de ofrecer una respuesta rápida y eficaz. Esta es mía. ¿Entendéis esto? Ofrecer una respuesta rápida. O sea, cuando están matando. Sí, tenemos una reunión en julio. ¿Cuándo era? Sí, pero vamos a hacer un manifiesto que lo vamos a votar y luego hay una elección en octubre. Entonces, el año que viene, pues sí. No, que nos están matando. O sea, ya. ¿Ya? ¿Por qué Francia activa rápido, rápido, rápido la intervención en el norte de África, en el Sahel? Luego lo veremos. Pero rápido. Bien. Respuesta rápida y respuesta eficaz. Rápida. Venga, sí, vamos. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que llevar aviones. Aviones, aviones. ¿Quién tiene aviones? ¿Dónde hay? Aviones. Estaban reparándose. Se acabaron. O sea, no. Sin aviones no puedes hacer nada. La logística. Materiales. Libia. ¿O zona Libia? Bien. Francia. Vamos para allá. Nuestro portaaviones. Antes de llegar se rompe. Bien. Vuelve para atrás. ¿Vale? Así fue. Y rápido porque había elecciones y Sarkozy tenía que ganar y estaba la tele. Interés nacional, conflicto internacional. ¿Vale? Respuesta rápida y eficaz. Ruanda. ¿Qué pasó en Ruanda? Horrible. ¿Alguien ha estado allí? Yo estuve. Es horrible. Estuve en un sitio que mataron a unas 90 personas. Además, una saliendo, o sea, les metieron en las iglesias y según salían, con machetes. ¿Por qué con machetes si el ejército tenía tanques, misiles, metralletas y todo? Os lo cuento porque esto es así. Para que el pueblo sea protagonista del cambio. ¿Vale? Todos nosotros va a coger su machete y va a ser protagonista del cambio. Esto es así. Está documentado. ¿Vale? O sea, el ejército puede haber dicho pues vamos a una población, tiramos cuatro bombas y se acabó. No, 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 no. O sea, un grupo étnico dice nosotros para acabar con el otro grupo étnico ¿Vale? Vamos a hacer que todo el pueblo sea sujeto, protagonista y actor de ese cambio. Y en tres meses pues fueron una barbaridad. Es una locura. ¿Vale? Yo estuve allí en lo que se llama el monumento al holocausto y estás en un sitio que debajo tienes a doscientas mil personas son cráneos uno de otro uno en fila en fila en fila en fila en fila miles de cráneos cráneos y cráneos es horrible es horrible ¿no? ¿Qué hacía la ONU? En ver informes Oye, eso está muy mal ¿eh? Sí, sí ¿Qué orden recibe la ONU? No os metáis en el conflicto No podéis apoyar ninguna de las partes Esto es horrible ¿no? Y el conflicto de Ruanda termina porque las tropas del norte toman Kigali entonces el primero que llega gana Horrible Esto es muy importante porque en la teoría de gestión de conflictos tienes que saber qué estás capacitado a hacer Si a mí no me han dado orden de atacar no puedo atacar Es algo que me ataquen a mí ¿Vosotros creéis que los rebeldes esta gente va a atacar a los de la ONU? No ¿Vale? Aquí hay una película Hotel Ruanda no sé si la conocéis ¿Vale? Pues se ve todo eso ¿Vale? Es horrible pero bueno En fin Respuesta rápida y eficaz Siguiente Mirad Aquí tenéis una respuesta rápida y eficaz ¿Vale? El genocidio Esto fue horrible en Severinica ¿Vale? Estaba la ONU Bueno ¿Conocéis la historia o no lo paso? Esto es un horror Aquí lo que ocurre es Varias Se dan varias circunstancias Por un lado Los serbios tienen atrapado Tienen como rehenes a una serie de soldados holandeses de la ONU Por otro lado se sabe que va a haber una masacre Se sabe ¿Vale? La ONU tiene orden no de no intervenir sino si yo intervengo para solucionar esto ¿Qué va a pasar con mis soldados? ¿Qué va a pasar? Bueno, si les cortan la cabeza o les pegan un tiro ¿Vale? Entonces Ese brindis que tenéis ahí es el oficial de las tropas al mando que la negociación el Milosevic le obliga a hacer un brindis y sacarse una foto La jugada es maestra Yo con esa foto luego la utilizaré para legitimar justificar o lo que sea Y ahí tenéis las cifras Son todo hombres niños jóvenes adultos ¿Vale? Ahí Eso ocurrió en el año 95 creo que fue Ahí lo pone En el año 95 O sea antes ayer Vale Siguiente ¿Qué ocurre con esto? Que se manifiesta que la política exterior europea es un desastre Acordaros Respuesta rápida y eficaz En la Unión Europea seguimos hablando seguimos debatiendo seguimos haciendo comunicados seguimos opinando Yo voto que sí tú votas que no pero un momento Siguiente escenario La ONU manda tropas pero pues pues bueno pues ahí están ¿Y quién al final es el que soluciona el tema? El tío Sam ¿Vale? Hasta que Estados Unidos no interviene eso es un desastre ¿Vale? Entonces Estados Unidos interviene y lo solucionó No preguntamos cómo pero se soluciona ¿Vale? De ahí es la gran la importancia de las capacidades militares ¿Vale? Que qué horror la defensa y qué horror los ejércitos y qué horror las guerras pero cuando hay un genocidio de estos y una masacre de estas ¿Qué vamos a ir? ¿A lanzar claveles? ¿Bolas de papel? ¿Qué les lanzamos? Pues un misil ¿No? Habrá que comprarlo ¿Vale? Entonces esto es un tema muy serio y Estados Unidos fue el único que pudo realmente solucionarlo A ver qué bonito queda en el periódico un titular una foto pero la realidad no es la prensa Está ahí hay que tomar una decisión ¿Eh? Aquello no mola tanto Ojo yo quería ser diplomático ya no me mola ¿Sabes? O sea pero esto es dramático y es muy serio o sea hay que tomar una maldita decisión ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Quién paga? Yo que soy militar holandés no quiero follones tío me quieren a mí que vayáis a montar en bici ¿No? Meterme yo ahí ahora en ese pueblo que se está armando ¿Qué mal rollo? Si me pegan sí la grupo tiene obligación de defenderse pero hasta que no me pegan A ver esto que implica que también la doctrina de conflictos y resolución de conflictos está cambiando ¿Perdón? A ver la idea es estamos ya en un mundo globalizado buen rollo que bien palomitas de la paz nos hacemos la foto como mola el euro me emociono el día de Europa me pongo hasta llorar la ONU es que no puedo más me he hecho una foto en Nueva York ahí joder que guay venga ¿Sabes? Mola ¿no? Hablar de idiomas viajar por el mundo pero hay otra parte de la cara de la moneda que es el horror el rostro del mal tío que existe que es verdad que te vuelan la cabeza o sea y antes de llegar además y eso hay que poner una solución hay que poner una solución implica esas decisiones ¿qué tropas llevamos? ¿cuántos? ¿200? ¿100? ¿1000? ¿quién paga eso? ¿de dónde saco el dinero? ¿cómo digo yo? ¿cómo digo luego en el congreso que esa partida presupuestaria en lugar de ir a ¿a qué? a educación que siempre queda muy bien pero mi hijo va a la escuela privada claro en vez de hacer colegios hacemos aviones de combate estoy llorando ahí es verdad pues no idiota ¿sabes? o sea es falso no sé si me entendéis a ver y aquí es que estamos metidos en una especie de filosofía rollo pacifista guay buenismo venga pero pero el mundo es eso también a ver yo tampoco quiero daros la idea de que el mundo es un eterno conflicto y el hombre es un lobo para el hombre y todos matamos y el poder y la ambición a ver lo hay pero también hay buenas cosas ¿no? pero cuando esto se da hay que solucionarlo hay que solucionarlo ¿vale? y luego es muy fácil interviene Estados Unidos y luego OTAN no bases fuera el irak no sé qué y no a la guerra y si a la paz pero vamos a ver vamos a ver de que estamos o sea hasta qué punto esto ya es una dinámica política electoralista ideológica anti no sé qué ¿vale? o sea el tema es que hay a ver la vida es muy dura y esto hay que solucionarlo ¿vale? o sea queda muy bien ese discurso insisto buenista de no sé qué de vale pero hay que mancharse las manos y no es cuestión de llegar con el machete venga un negro a por él ¡bum! fuera a ver otro venga más misiles venga no no es así ¿vale? pero yo creo que a veces cierta opinión pública una cultura que hay qué malo el conflicto qué horror ponemos a velita pero a la hora de abordarlo de verdad ¡ostras! ¿veis esto? y dices joder perdón perdón ¿vale? y al final vas ahí y te encuentras al misionero español que lleva 40 años con los pobres niños y no se va a ir y sigue o sea la idea es que hay otras realidades ¿no? que esto es muy complicado muy complicado ¿vale? y hay decisiones muy difíciles y no sé quién haya dicho es que ¿quién ha sido? si intervengo creo que ha sido por ahí si intervengo en Egipto o en Siria es que no en Crimea es que luego es que esta es una colección de esques A va a B B a C C vuelve a F F a H el ajedrez pero hay que tomar una decisión y a veces se toma con mucha ligereza o no se tiene ni P punto idea de lo que está pasando y uno hace el ridículo ¿vale? venga siguiente tema